¡Gracias a Dios! ¡Está viva! ¡Ja ja! ¡Neidin está por aquí! ¿Estás bien ahí abajo? Sí, estaba bien hasta que imaginé a Sam rezando. ¿Dónde estás? Por la torre de radio. ¡Neidin ves una forma de subir! ¡Praiser! Allá haremos algo para enganchar la cuerda. ¡Ah! Suena un buen plan. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todos! ¡Sean muy bienvenidos a mi canal! El día de hoy vamos a seguir jugando este juego, el Uncharted Legado Perdido, creo que se llamaba. Así que vamos a ver cómo nos va en este gran episodio. Así que, ya sabes, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahí en los comentarios, deja un comentario positivo, déjame tu idea de PlayStation 4. Así te agrego y jugamos juntos. Y no te olvides de viralizar este video en tus redes sociales. Así más gente me va conociendo y si le gusta, se puede suscribir. Muy bien, me pica un poco la garganta. Bien, ahí está. Había escuchado el sonido del coleccionable. Me equivoqué ahí, es pausa. Bien, ya no lo puedo ver el coleccionario. Vamos, hacia arriba. Impresionante está quedando esta historia. Vamos, salta. Y L1. Salta. A la... Sube, sube. Vamos, subí. ¿Cómo hago para que suba? Para los costados. Me tengo que balancear. Vamos. No alcanza a ponerlo. Ahí está, ahí está. Era con el otro botón. Vamos. Rápido. Está bueno, está bueno. Continúa. ¿Qué es que hasta va a hablar sobre Shoreline? Lo juro por Dios. Solo oí que el ejército indio había cortado su cadena de suministros. Y que estaba buscando. Sí, creo que Shoreline también hace el radio. Estos últimos días, acá en la Rioja Capital, se puso bastante fresco. Hubo bastante lluvias. Así que no sabemos si abrigarnos o desabrigarnos. Por eso estamos ahí. Que nos pica la garganta un poco. Se atoró. ¿Me das una mano? Sí. Vamos. Fuerza. Vamos. Hace bastante que habíamos dejado de jugar este juego. A pedido de nuestra seguidora... De nuestro seguidor, perdón. Ovejita Sánchez. Lo volvemos a traer. Dice que... La historia de... De Shiva le está gustando. Vamos. Y yo me había... Enfocado en otro juego. Cuidado. No me esperaba eso. ¿Todos bien? Bueno. Ah, sí. Olvídate de nuestro camino de su vida. Sí, pero quizás hay una forma de pasar. Bien. Parece la tapia que se me cayó a mí con el viento que hubo la otra vez. Ahí está. Recuerden que estamos en vivo y en directo todos los días por Twitch, ¿eh? No, nada por aquí. El camino de aquí está bloqueado. Así que espero que te deje una vuelta por ahí. Un poco alto. Sam, apuesto a que puedes alcanzar esa escalera. Vamos, te impulsaré un poco. Te daré una mano. Mientras más, mejor. Sí, estoy muy, pero muy de acuerdo con esto. Cuando estés listo. Vamos. Bien, suena el... El coleccionable será arriba, ¿che? Bien. Bien, el ruido está por este lado. Bien, tenemos que volver a las vías, pero no encuentro el... El coleccionable. Se escucha el ruido. Pero no... No lo encuentro. Bien, vamos. No perdamos el tiempo. Volvamos a la vía. Continuamos con el juego. ¿Volver a poner esto por acá? Traeremos el carro. Nos vemos a mitad de camón. Ahí vamos. A eso llamo a usar el marote. ¿El qué? Es el... El marote. Es como decir... No es lo que imaginaba. Perdón. No cumplido. Dios. En un ratito hace mucho calor. Al ratito hace mucho frío. Es que por eso estamos... Con la garganta ahí... Un poco jodida. No, bien. Necesito cambiar de vías. Bien, vamos a cambiar. Para, para, para. Bien, a ver. Ah, bien. Ok. Vamos. Eso. Las cosas que nos hace hacer el juego. Ah, ir de un lado para el otro. Vamos, ayúdame. Recuerden que este juego y otros más... Lo tenemos en listado, eh. ¿Listo? De acuerdo. Por la duda ahí, si lo querés ver de principio a fin. Comparteo. ¿Vienes? Perfecto. Vamos. El vecino David arruinando el gameplay con su moto ruidosa, como siempre. Bien, suban ahí. Ya todo un clásico. En el canal de Branhaw. Su turno, señorita. No me llames así. Bueno, es cortesía profesional. Bueno, en este caso, llámame señora. Sí, no. No puedo. Bien. Vamos a ver si encontramos el... El coleccionador. Acá está, mira. Ahí está. Pausa. Veamos. ¿Cuál es? El frasco. Frasco de pólvora. Bien. Tiene dibujado un arbolito y todo. Está bueno, está bueno. Sé que se me pasaron varios coleccionables. Así que ahí regálame un buen like. Deja un buen comentario. Si quieres que el día de mañana, cuando finalicemos el juego, lo volvemos a jugar. Y busquemos, no nos dediquemos a buscar los coleccionables. Vamos. Del listado de juegos del canal de Branhaw. ¿Cuál es el juego que más te gusta, eh? Otro coleccionable más. Espera. Se escucha el ruido del coleccionable. Puede ser que esté abajo. Estuve viendo mis propios videos. Y me di cuenta de que, por estar concentrado en el juego, se me pasaron varios caminos como ese de ahí. Que se puede subir o bajar. Y quizás el coleccionable esté allá abajo. Así que, antes de tirar la cuerda, vamos a ir a ver. Ahí está. Vamos a ir por este lado. Por ahí me pongo a... A revisar los videos. Los veo yo también. Y... A ver, a ver. No puedo seguir bajando. Y por ahí me doy cuenta de que, por el audio, a veces se escucha mal. Este, por el internet, que no anda muy bien. Como que el video se corta un poquito. Trato de buscar esos detalles. Y bueno. Y tratamos de... De solucionarlo. Pero... Acá estoy escuchando el ruido del coleccionable. Pero no veo forma de bajar. Una forma segura, digamos. Así que vamos a volver al... Al camino principal, por así llamarlo. Ahí está. Ya sabes. Si querés que nos dediquemos a... A encontrar... Los coleccionables. Ahí en la caja de comentarios. Me lo puede dejar dicho. Y el día... ¡Ah! La pepa. Faltó fuerza. Primera F. En el capítulo... Del día de la fecha. Ahí vamos. Ahí vamos. A ver si de esta manera podemos llegar. Y... ¡Hop! Sí. Ahí está. Bien. No sé. Ya hace... Varias semanas. Quizás un mes. O más. Que hemos dejado de jugar este juego. Y... Por ahí nos olvidamos cómo... Columbiaron y todas esas cosas. Bien. Entre los de Asab y los de Shortland llegará un montón de tipos ahí adentro. Un minuto. ¿Qué hay en esa caja? Armas. Munición, quizás. Quizás. Pensaba que Shortland no traficaba armas. Nosotros... Ellos... No. No importa la caja. ¿Dónde está el colmillo? Bueno, Asab está... Con... Orca. ¿Quién? Mi antiguo teniente. Me acuerdo de ese tipo. Sí, ahí está con ese peinado horrible. ¿Cierto? Ella lo entiende. Bueno, el trato se ha hecho. Tu muchacho Orca tiene el colmillo. ¿Por qué no vamos a quitárselo? Ey, esperen, esperen. ¿Y si hacemos un plan? Como decía, hay un montón de tipos ahí adentro. Relájate. Vivirás más. Estoy tan orgullosa. ¿Qué sucedió? Bien, vamos. Se viene la acción. Bien. Tengan cuidado con la señorita Ross. Bien. Oh, genial. Helicóptero en el aire. Bueno, ya va el colmillo. No. Primero se quedarán para limpiar. Limpiarnos, carácesis. Vamos. Bien. Bien, cuidado. Vamos, modo sigilo. Modo ninja. Ni me acuerdo cómo marcarlo. Ahí está. No. No, tampoco. Ahí está. Con la palanquita. Vendría a ser el... R... R3 sería. No sé para qué, porque enseguida vamos a empezar a... Hacer lío. Más o menos como para tener una idea de dónde... Dónde están. Vamos. Vamos, vamos con cuidado. Okis, okis. Vamos, trata de eliminar... Lo que más podamos en modo... Sigilo. Al gran dotés creo que había que sacar el casco primero antes de... De liquidar. Vamos. Vamos. Eso. Bien, 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 bien. Bien ahí. No sé si esa arma es mejor que la que tengo yo, pero... Bueno, ya le hemos agarrado. De que tiene más bala, tiene más bala. Cuidado. Correte, déjame saltarle encima. Ahí está. Cuidado. Uy, 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 uy. Voy bien, voy bien con el modo sigilo. Allá viene uno. Uy, son dos, son dos, son dos. Cuidado. Uno que no lo tenía marcado. No sé si yo lo atrapo a uno. El compañero. Ni siquiera lo veo a los compañeros. Van a atrapar al otro. Ahí hay uno que quedó sueno. Bien. Salmo el día. Basta de sigilo. Acción en el gameplay, vamos. Nos movemos, nos movemos. Vale. Vale. Cuidado. No tengo municiones ya. Uy, cuidado. Uhhh. Efe. Hay que ser un poco más sigiloso, Chen. ¿En qué parte quedamos? Sí, en que están todos atentos. Buscando, digamos. Así que podemos... Podemos regresar al sigilo. Despacio, tranquilo. Bien. Estoy eliminando uno por uno para que la cosa sea más fácil. Ahí está. Perfecto. Estamos, estamos, estamos. Esta vez vamos... Un poco mejor. Bien. Hay que tener cuidado con ese helicóptero, eh. Allá viene uno arriba. Hemos hecho bien el marcarlo. Vamos. Creí que iba a bajar las escaleras, pero no. Hay dos allá. Vamos a tratar de... De subir. Para eliminarlo. Ahí está. Sacamos el casco y ahí nomás lo liquidamos. Bien. Guarda. Vamos. Tiene un bazooka. Ahí está. Me va a venir bien para el helicóptero. ¿Dónde anda el helicóptero? ¿Ustedes lo ven? Vamos a correr, a correr, a correr. No estuvo muy bueno ese escondite. Pero ya le pegué un bazookazo. Cuidado. ¿No? Ahí no. Vamos. Vamos a moverse. Cuidado. Bien. Acción, acción. Bien, ahí. ¿Qué esperas? ¡Los hallé! ¡Uno es el calentón! Ajá. Bien, callo. No, como que no me gusta mucho esta arma, ¿eh? ¿Dónde anda el helicóptero? Allá. ¡Mierda! Las balas no sirven de nada. Vamos. ¡Ojo! ¡Vamos! Cuidado. Acción en el gameplay, señores y señores. ¡Vamos! Bien. Creí que el cozo se iba a... Todavía no estamos a salvo. Creí que ese cozo iba a explotar ahí, bajo el helicóptero. No. Esa arma no me convence. Ahí vi uno por acá. Bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos! Ya aparecieron. Quiero que comience la búsqueda ahora. Tengo que buscar otro. ¿Hay otro caído por aquí? Sigan buscando. Están aquí de algún lado. Otro lanzacohete necesito Estamos todos ahí Cubiertos En la caja de comentarios Decime qué tal te parece el juego ¿Te gustan La saga Uncharted? Si lo jugaste Uh, otro, otro Justo lo que necesitamos Si lo jugaste a los Uncharted ¿Cuál de todos te gustó más? ¿Cómo es que siguen con vida? ¿Qué tal? ¿Tenemos trámen? ¿No permitamos que otra escape? Tiene que haber algo que podamos hacer ¿A dónde se metió? Un bug Y una F más Quise ir a apoyarme en el camión Y como que El camión lo Uy Móvete, móvete Tengo granadas Tengo psicosis que no sé Cómo detonarlo Ya me quedé sin balas Bien, agarro Dos cohetazos Y el helicóptero sigue Sigue volando Te tengo Listo Bien Tengo que buscar otra caja De esas naranjas Como la que está allá Para ver si nos da Un cohetazo más Esta Cuidado con aquel Que viene por aquel lado Primera seguridad Lista Monta la segunda Por estos lados Segunda lista No Encontraré otra manera De derribar ese helicóptero Por allá veo uno Vamos Listo Listo Marca el L1 Mira Arriba, arriba, arriba Que acción Vamos Aquí vamos ¿Lista? Vamos Vamos Dame el colmillo Cuidado Vamos 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 Quidado ¡Suscríbete al canal! Debería haberte disparado en aquella bendita isla. Ojalá. No te habríamos visto escapar con la cola entre las patas. De acuerdo, solo hablen de sus cosas cuando estén a solas, ¿sí? El colmillo, ¿quieres? ¿Ustedes dos? ¿Compañeras? ¿O tienes la memoria de un pez o estás más desesperada de lo que pensaba? Dios, hoy me toca recibir de todos lados, ¿no? Al menos no me rebajo a vender armas a un puñado de insurgentes. Ah, es eso, ¿eh? Eso es. Siempre pensando en pequeño. ¿Realmente creías que habrías soltado esto a cambio de munición? Me importa un carajo. ¡Entrega el colmillo! ¡Maldición! Se perderán los fuegos artificiales. No te lo pediré dos veces. Bien. Atrápalo. ¡Arma! Buen disparo. Gracias. Tal vez fue un poco ancho. Aléjate de mí. Sí, de acuerdo. ¿Te molesta así? Solo por un segundo. Hola, un tercio de esos míos también. Dividirás tu parte con Chloe. De acuerdo. Sé que eres nueva en esto, pero si no funcionan las cosas... Piénsalo como un cargo por servicio. Oye, espera un maldito momento. Es una bomba. ¿Qué? Ah, por Dios. Azaab cambió el colmillo por una bomba. Juegos artificiales. Es... 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 grande. Sí. Esas vías pasan por el medio de la ciudad. Por el mercado. Buscaremos al pueblo más cercano. Avisa a las autoridades. Es demasiado tarde. Si eso está, ya matará a miles. Y... sería una verdadera pena. Pero... conseguimos lo que vinimos a buscar. Ah. ¿Qué? ¿En serio no van a ir detrás de ese tren? Muy bien. Bien. ¿Tienen un plan? No parece ser muy difícil entrar a esta organización. ¿En serio vas a permitirle que haga esto? No. No. Es decir, tiene sentido lo que dice. Mierda, no sé, ¿de acuerdo? No es asunto nuestro. No es asunto nuestro. Tú misma lo dijiste. Incluso si alcanzan ese tren, ¿qué pasará? La bomba no se puede desarmar. Es cierto. Ok. Entonces, llamaremos a las autoridades. No es asunto nuestro. Es mi asunto. Si la bomba explota en la ciudad, comenzará una guerra civil. No puedo huir de eso. Estoy cansada de huir. Morirás. Puedo vivir con eso. ¡Ey! Guarda mi parte del colmillo. ¿Sí? Mucho bla, 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 pero el tren se va, ¿eh? ¡Vamos! ¿Qué? ¿No me vas a dejar ir con ella? ¡Afuera! ¡No! Viajo adelante. ¿Bien? Me sentaré atrás. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando el episodio del día de la fecha por aquí. Yo me voy despidiendo. Hasta un próximo episodio. Soy Branhor. Bye, bye. Hasta la vista, baby. ¡Nos vemos! Chau, chau. Hasta un próximo episodio. ¡Bye!